No me hablas de sonido, no me hablas de mi asumirato Fueron tres años de vida, tres años de los de tu corazón Hablame, no rompe el silencio, no ves que me estoy muriendo Invítame este tormento porque tu silencio sabe mis adiós ¿Qué cosas me tiene la vida? ¿Qué cosas tener que llorar? ¿Qué cosas que tiene el destino serán mi camino, sufrir y penar? Pero venga, quédese tus labios un solo momento Y después me voy y quítame este tormento Porque tu silencio sabe mis adiós Aún tengo huevo en los labios del beso de despedida ¿Cómo pensar que bendías si tú en los ojos lloraba por mí? Hablame, no rompe el silencio, no ves que me estoy muriendo Invítame este tormento porque tu silencio sabe mis adiós ¿Qué cosas que tiene la vida? ¿Qué cosas tener que llorar? ¿Qué cosas que tiene el destino serán mi camino, sufrir y penar? Pero venga, quédese tus labios un solo momento Y después me voy y quítame este tormento Porque tu silencio sabe mis adiós Invítame este tormento porque tu silencio sabe mis adiós La verdadera que el servido nerejo La verdadera que el breathing en La verdadera ocasión es que tu silencio saber la madre La verdadera que el día entre todo el tempo Pequeño es que el robo